Y aquí tienes otra de las super unidades que solamente se esmera en conseguir en óptimas condiciones para ti. Magic Auto Corp desde la ciudad señorial de Ponce, donde la magia está hecha realidad. Aquí tienes el más nuevo en todo Puerto Rico. Jeep Wrangler Unlimited, cuatro puertas capotablanditas, puertas bajitas. Año 2012, escuchaste bien. Jeep Wrangler Unlimited, cuatro puertas capotablanditas, puertas bajitas. Año 2012, pero lo sorprendente y espectacular de este super Jeep es que solamente tiene 2.400 millas de uso. Este es el más nuevo en todo Puerto Rico. Observa bien este video. Este Jeep está hasta sucio, pero está en mejores condiciones que uno nuevo. Observa su pintura negra en nítidas condiciones. Observa sus bumpers, sus focos de niebla. Esta unidad, como te dije, cuenta con solamente 2.400 millas de uso. Esto está mejor que nuevo. Mira sus puertas bajitas, su capota en lona. La unidad es automática, 6 cilindros. Tiene goma de semitracción. Y la unidad cuenta con toda su garantía de fábrica. Observa sus gomas. Observa sus rack o subestribos tubulares. Observa las gomas frontales, super nuevas. Observa el overfender, no está blancuzco. Bueno, y observa, esta capota te garantizo que nunca la han sacado. Está mejor que nueva. Quiero que observes el interior, que está espectacular. Observa su tapicería. Observa su guía rediseñado. Observa los paneles. Y observa estos plásticos. Esto está nuevo, esto nunca ha salido de aquí. Sistema premium de sonido. Observa la butacada del pasajero. Alfombras all weather. Observa la capota. Sigue deletándote con los detalles de este super jeep. Mira que preciosa el área de pasajeros. Esta unidad tiene hasta los plásticos de nueva todavía. Huele a nuevo. Ahí nunca han comido, nunca han fumado. El jeep está super nuevo. Te quiero recordar que Magic Autocorp acepta tu trading con o sin deuda, que tenemos financiamiento a través de todos los bancos y que trabajamos con todas las compañías de seguros donde podemos cotizarte a la póliza más económica con mayor cubierta. Para que el pago de este super jeep. Para que el pago de este super jeep Wrangler Unlimited año 2012 con la capota blandita, las puertas bajidas y lo sorprendente 2400 millas se acomode en tu presupuesto. Dime que no está espectacular este super jeep Wrangler año 2012 con tan solo 2400 millas. Recuerda que solamente se esmera en conseguirlos para ti Magic Autocorp desde Ponce solo en Magic. Recuerda que el pago de este super jeep. Recuerda que cámara es una buena idea de la capotaantal. Gracias por ver el video